Hola que tal que onda gente locos en youtube y traigo este nuevo vídeo de gta 5 pero esta vez estoy jugando en online como verán esta es mi casa soy bien pro pero antes que nada voy a tener que mutear a todos estos pendejos que están jugando porque la neta me caga que estén hablando entonces vamos a agarrar ya llevo a varios muteados vamos a mutear a este pendejo a este otro pendejo de aquí también a este pendejo a este otro pendejo estúpidos perros de allá afuera nada más andan ladando luego porque los maltratan a los güeyes mandé a que me trajeran mi carro pero no me han trajido nada aquí está mi carro mira mi carrazo del año bueno lo que voy a tratar de hacer es este irme al casino a ver qué show a girar la rueda gratuita ya saben parece que aquí cerca del casino hay muchos jugadores espero que no me vayan a matar esta madre pues a ver ya me metí al casino ya está cargando esta madre porque la gente a pinche gta 5 se tarda un putero en cargarse cuando empieza el juego se tarda un chingo en cargarse en serio que no está cabrón entonces pues a ver nada más pues vengo a girar una ruleta y me voy jaja pero bueno vamos a esperar a que cargue esta madre mil años ya 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 cargó miren parece que ese es el carro que están dando mi exhibición si gano la ruleta bueno ahí está la ruleta la voy a girar a ver que me gano pues es mi suerte vamos a poner la primera persona para que se vea más interesante a ver que me gano que me gano espero que me den algo chido porque si no a ver a dinero no mierda me dieron fichas una mamada me dieron fichas las voy a cambiar por dinero si mira vine aquí pues cambiar fichas al máximo ah me dieron un bono no mejor a ver ahí está dinero ahora si maneras chidas de obtener dinero gastarte las fichas en dinero real ya que obtuve 26 mil pesos porque me regalaron fichas bueno ni siquiera son pesos son dólares ojalá fueran reales pero no todo aquí es falso mira aquí está este güey de acá que hace rato que estaba afuera es michael jackson está bailando la yugo ya se quiere ir también ya me quiero largar ya más viene por mi dinero nada más viene a adquirir premios gratis cada que me conecto al online me pongo a ver ese pedo del casino y nada más vengo a girar la ruleta nada más a eso vengo me quieren seguir me quieren matar aquí aquí está medio paranóico todo el pedo porque aquí si te matan a ver que lo voy a matar con mi revolver pro espérate no voy a matar ese cabrón amigo ah no espérate ah parece que quiere ser mi amigo ok yo pensé que era un güey que me quería matar como activo el claxon bueno pues ni pedo vamos a subirnos a ver que ese abogado no nos lleva parece que hemos obtenido un amigo nuevo ah que pedo me mataron ya valió piña no mames ese güey ay no que mamón con razón ese güey estaba como que en modo pacifista ahorita voy a matar al que me mató si no es que me matan los carros ahorita por cruzar la calle ah córrele ah no mames no salí volando me morí ah todo por andar moraleja de esta historia nunca cruces la calle eh con los carros ahí transitando porque te van a atropellar no mames quien me esta disparando eso es muy bien se aquí con mi revolver ah mi revolver de no se que cosa pero me mato ese güey y tu mames y luego si nada hay güeyes que nada mas vienen con unas pinches motos voladoras los he visto vienen con motos voladoras así como de que pedo con ese cabrón ahora si que yo hasta digo no mames estos güeyes son hackers o que chingados ven como de una moto super voladora acá super cabrón y como de que chingados como estuvieron esa mierda ahí si la neta es muy inculoso le pongo mejor modo pasivo porque no ahí si esta muy cabrón nada mas te joden las partidas mira que esta este cabrón aquí me esta balaseando ese güey esto me va a valer madre así es un carro vean lo que les digo esos pinches carros voladores como que la neta esta cabrón vamos a lanzarle un lanzacohete chingues su madre ahí viene el güey jajaja oh si lo mate vieron eso le destruí su carro volador pinche hacker jajaja seguramente es el de pura suerte tuvo ese bono especial y le regalaron un carro volador o alguna mierda no se la verdad jeta 5 es como de esas mierdas que ya sabes que te dan cosas especiales por hacer no se que mierda y ya otra vez tengo que volver a multiar gente ya vale mas silencia a todos estos pendejos ahorita me caga que esten hablando normalmente no me tomo la molestia ni de multiar a nadie cuando juego porque lo único que hago es agarrar el control y ponerle una de esos este unos de esos de audífono pero que no sirven para que no escuche nada y asi ya no tengo como oír nada y aca esta un pendejo ee hijo de su puta madre ya me vine a matar hasta aca que babon wey mi revolver este es de oro osea es edicion especial bien platino bien chido con este no este te lo chingas de un disparo a todos nada mas deja que me lo encuentre de un disparo a agarrar y va a valer madre jaja ya vieron de un disparo me lo putee jaja ojo ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ojo ahí viene ahí viene miren miren esos de esos pendejos que llevan su mierda a voladora ve que mamon wey no lo puedo ni matar y eso que con esta madre de un disparo a los chingos pero wey wey que esa madre no mames ya me atropellaron que pedo ee 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 me quiero llevar ese carro que diablos oh ahí viene otra vez este cabrón a cagar el palo no mames hasta que ahorita hay puro pinche hacker de esta mierda no no mames no mames que que mamon wey ni sabe manejar el wey jaja ah ya van a empezar a hablar estos petejos hey señora rayos iba a hacerle bullying a esa señora a ver acá a ver acá hay alguien hey pito te voy a matar con mi revolver pro ah que pedo no no mames ooooh ooooh mira entré a un banco y no hay nadie que cagado no entré a un banco y no hay nadie ah pues si no hay nadie pues me robo el banco no jaja ooooh no mames cabrón esa madre me metí a este banco no hay nadie y me lo chingo y pues que tex mientras todos están peleando acá afuera yo me metí al banco así de fácil de esta madre así de fácil llegué me metí al banco ah no mames no me puedo meter a ver que pasa si le disparo a esta madre ya me viene a buscar la policía porque dice que me estoy robando el banco eh mira acá hay un wey se acaba de meter me quiere matar a huevo ese wey ese wey a huevo me quiere matar que pendeja ah se murió bueno vamos a ver de este lado hay un ahhh me explote ahhh me maté un presidente no mames de que mate al presidente que pedo que mamon we mate al presidente quien sabe quien chingados es el presidente creo que ese era el pendejo que me andaba matando El presidente No mames Maté al presidente Qué mamón, güey, gente El presidente Vamos a subirnos a este carro Ya me lo chingue Mira, acá hay alguien Que acaba de respawnear, supongo Ah, sí, sí, güey No mames Vas a valer mal Ah, qué pedo Cómo me mató Mira, encontré una tumba Qué chingudo No mames No sé, con amor Ah, vamos a matar Tiene su tumba Ya, 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 ya se murió Mira, como destrozo todo Mira, mira, mira Mira, nada más Cómo destrozo todo Me pusieron unas chelas O algo así Parece que quien se murió Era alguien que se murió Por briaco O algo así Ah, qué mamón Como un güey yo voy a comprar Un café al Oxxo Jajaja Hombre, unas pinches abeitas Oh, no mames Maté al presidente Otra vez Lo maté con mi revólver De oro, cabrón Mi revólver De oro Pero matar al presidente ¿Quién crees Maté al presidente? Ahí decía Que maté al presidente ¿Cuál pinche presidente? Si es un pendejo Que nada más está jugando ahí En ese terrible momento En el que se te va El internet Nooo Por favor Vuelve al GTA V Adiós Bueno Por lo menos Fui a recoger mi recompensa Abandonando sesión Nooo Pero bueno Gente de locochan En YouTube Este video de hoy Espero les haya gustado Un pequeño paseo Por GTA V Online Ay no, no Pues qué cagado Si quieren más videos Así pongan su poderesísimo Like O comentenlo Compartan este video Para que más gente lo vea Ahorita se me desconectó Lo online ¿Pueden creer esa cosa? Ahora últimamente No he estado muy activo En el canal Pero espero estar De regreso Con más contenido Ya que Pues se me perdió Una de esas cosas Con las cuales Grabo dos videos Entonces pues No he podido hacer Muchos videos Que digamos Y los videos que tengo Son para Red Games Esas son guías Y todo eso Ya hay campañas De Red Games Que si no lo han visto Mi canal Se los recomiendo Está en la descripción De este video Espero les haya gustado Este video Yo me despido Sin nada más que decir Nos vemos Hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!